Camina conmigo Jesús, camina conmigo, nunca me dejes hoy, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina No me gustaría que un día cabirlo, ay Dios, ese hermano lee, ojer como que ocurre Dios Ese hermano como lo usaba el Señor, ese hermano Dios hizo muchas cosas, no me gustaría Me gustaría tener el talento vivo, tener el don de Dios que ha puesto en mis manos Dios ha puesto una bendición en tus manos, me gustaría el día que Él venga y decirle Padre lo que me distes aquí te lo entrego, Padre me lo distes pequeño pero me esforcé Para hacerlo grande, aquí está Señor, me gustaría eso, algunos que vi, Dios quita la bendición No Señor, Dios no quita la bendición, uno es el que lo echa a perder porque Dios no se arrepiente Él te dice, ten mi hijo yo te voy a dar esto, pero Dios no se arrepiente para decir mejor ya no, dámelo No, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta Es el ser humano que cambia con Él, es el ser humano que deja de buscar, es el ser humano que deja de orar Es el ser humano que deja de adorar, es el ser humano pero Dios no cambia, Dios es fiel Dios es fiel, voy a terminar ¿Cómo tienes al Espíritu Santo? ¿Cómo está el Espíritu Santo? ¿Su nombre Espíritu Santo? ¿Su nombre Espíritu Santo? ¿Para que haces mal? ¿Es la la ley? ¿Todavía tienes vivo? ¿Todavía esa llama está encendida? ¿O ya se está apagando? Solo quiero darte una evidencia rapidito Cuando el fuego del Espíritu Santo está vivo en ti Para orar Una hora es muy poco para ti Cuando el fuego del Espíritu Santo Que te exige al Espíritu Santo está ardiendo en ti Tú no puedes vivir un día sin Él ¿Sabes por qué le digo? Porque dice que el Espíritu Santo cae en nuestra vida cuando nosotros aceptamos Y cuando en hermano Estaba trabajando pastor Y a veces no me daban permiso Cuando había servicio Yo le decía a mi patrón Me quiero ir al culto Y que hubiese Hoy no te vas ¿Por qué hoy no? Hoy no te vas Anda a trabajar allá adentro ¿Sabes qué hacía yo? Recuerdo Que agarraba un cuchillo Y empezaba a picar la verdura Picaba tomates Picaba cebolla Picaba lechuga Pero ¿sabes mi hermano? No podía Yo lloraba Que pepe pensar Y que pepe No mi hermano Que primente Cómo estarán cantando Los hermanos en la iglesia Chatecopicuc Ahí estuviera ahorita ¿Quién era eso? ¿Era Jacobo? No era Jacobo Señor ¿Sabe quién era eso? Era el Espíritu Santo Que estaba dentro Que no podía estar sin él Entonces si ya no te dan ganas De ir a la iglesia Ten cuidado Si ya no te dan ganas De orar Que venga Chave Ten cuidado Levántate Mi hijo Que hasta con tu Chave En el Espíritu Santo Esta noche Te está hablando suave Y con mi Chave Levántate Póngase de pie Ahí donde está Yo siento la gloria Yo siento la gloria de Dios Levántate su mano Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Alguien quiere más de Dios Díganlo Y cada día más Yo quiero más poder Vamos a cantar Vamos a adorar Una vez más Levanta su mano Y díganlo Cada día más Levanta su mano Y díganlo Y cada día más Díselo Yo quiero más poder Dios te habla Aleluya Regresa Regresa dice Dios Regresa dice Dios Regresa dice Dios Levanta su voz pues Díganlo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame 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 Levante sus dos manos Ayúdame 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 Díselo Ayúdame con tu poder Vamos Ayúdame con tu poder Vamos Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor El Espíritu Santo te habla Y te dice Regresa Vuelve dice el Espíritu Santo Regresa mi hijo Te estoy esperando Te estoy esperando Te estoy esperando Oh Alguien puede darle un aplauso Al Espíritu Santo con gozo Aleluya Puedes sentarse hermano